en la que nos ocupa y preocupa hoy. Exactamente, la situación del transporte público. Ya estamos en comunicación telefónica con el vicepresidente de AETAT, con Jorge Berreta, le agradecemos por su tiempo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen día. Muy buenos días. Un saludo para ustedes, un saludo a ustedes. Gracias, gracias Berreta. Bueno, ¿cómo está observando? El conflicto ya lo conocemos, lamentablemente, es sostenido desde hace mucho tiempo, pero bueno, esta decisión hoy del municipio de poner este servicio de combis, lo que ya está pasando en Tafi Viejo, y la situación ya cada vez más compleja del transporte en general. Sí, es como una situación que había sido anunciada con muchas gestiones en estos dos últimos años y que no encontramos respuesta. Esto es lamentable. Acá hay 3.600 fuentes de trabajo, y no voy a ser hipócrita, la preocupación también porque 54 pymes tucumanas muchas de ellas, la mayoría, técnicamente están quebradas. Claro. Esta es una realidad, no voy a explicar todos los datos económicos, pero sí, esto es fácil de graficar. Entre subsidios y recaudación, el total de ingresos de la empresa es inferior, es inferior al 2019. Los insumos para graficar, los insumos para graficar han aumentado este último año más de un 80%. En la próxima semana, o 15 días, hay un nuevo aumento del combustible. Realmente nosotros nos hemos endeudado en pos de buscar un objetivo y entendiendo la situación que vive el mundo, y en particular a Tocumán, pero no encontramos respuesta a los poderes concedentes. Hemos, en el medio de FATAM, 40 audiencias tuvimos, entre las presenciales y las virtuales, con el Ministerio de Transporte de la Nación. Hemos presentado infinidad de notas y de pedidos a los poderes concedentes locales, y no hemos tenido respuesta. Claro. Sí, debo valorar que, estoy perdido con los días antes de ayer, nos recibió la Ministra del Gobierno de la Provincia, la doctora Carolina Parga de Ignace, conjuntamente con el Secretario de Transporte, y esto es importante, y gente del Ministerio de Economía, entre otros, donde nosotros dejamos un presupuesto, un debe y haber, con el flujo de caja existente y las deudas que se generan, solamente en este primer trimestre. Y quiero decir esto, con datos duros, porque los ingresos, tanto por subsidio, como por corte de boleto, son datos duros, reitero, porque se los brinda a Astor. Sí, 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 sí. Y arrojan en este primer trimestre, las dos áreas, son tres áreas del transporte, las dos áreas, la metropolitana, y la capital de San Miguel del Tucumán, o sea, Ciudadana y Metropolitana, que son los datos duros que tenemos, un déficit de más de 400 millones. ¿Cómo seguimos funcionando? Es una pregunta de todos, no pagando la fin, no pagando renta, teniendo que la mayoría de las empresas, o todas, no poder hacer el mantenimiento correspondiente a los coches, con coches desarmados. Todos los días traen la ZOI, o sea, que esto es una situación límite. Nosotros dejamos una propuesta al gobierno para cerrar esta pregunta, y estamos esperando la respuesta. Todos los que participaron del gobierno se iban a presentar al señor gobernador y estamos esperando la respuesta. Claro. Jorge, le hago una consulta. ¿Tienen dinero los empresarios tucumanos para pagar los sueldos que están adeudando? No, por supuesto que no. No solo no tenemos dinero, sino como un viejo refrán que decía somos el último orejón del tarro. Todas las provincias, hasta hace más de 10 días, ya cobraron el subsidio nacional. Que no alcanza, pero es un ejemplo como lo están tratando. Nosotros todavía hoy no impactó en la provincia, y las otras provincias están por empezar a cobrar ya de abril, nosotros no cobramos de marzo. Y el subsidio provincial viene al día, pero nos van a descontar, que era lógico, las dos cosas que no se pagaron del anticipo que hubo en enero, por lo cual estamos en cero preso al día de la fecha. A ver... ¿Quieres hacer una pregunta para el cobre, no? Sí. A ver... ¿El municipio? Sí, dígame, dígame. No, no, le quiero hacer una pregunta, Berreta. Recién hablábamos también con Ocaranza, y se lo digo con todo respeto, ¿no? Pero por ahí... Por ejemplo, yo decía, ¿qué pasa si este sistema de combis funciona? Y digo pensando en que si hay cada vez menos usuarios por distintos motivos, por la pandemia, porque se usa menos el servicio público de transporte, si este servicio funciona, que es mucho más barato de mantener, o sea, de estructuralmente de mantener, porque no tiene la estructura que tiene una empresa de colectivos, o sea, lo que voy... Tienen cierta conciencia los empresarios del transporte que claramente el servicio como está no va, que ya esa estructura quizás no es la que hay que mantener para dar el servicio público de transporte. A ver, primero yo, muy respetuosamente, creo que, primero, estas combis son un servicio diferencial y alterno. Todo tiene que garantizar la regular prestación del servicio. Claro, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Eso es una realidad y donde se atomiza en distintos tipos de cooperativa o como queramos llamarlo, no funciona, ¿sí? Bien. Por otro lado, quiero decir, en esta época de pandemia, y esto lo digo respecto a esa mente, porque lo siento con todos los actores, un vehículo con muchos metros cúbicos menos de espacio dentro del habitáculo, con butacas mucho más chicas que las de los colectivos, con ventanillas ciegas porque tienen ahí el condicionado para la pasión y vienen con ventanillas ciegas, o sea que no se pueden abrir. Sí. Con cortinas, y creo que llevan 19 pasajeros bien pegaditos más el conductor, es un poco de contagio importante. Ahora, el Estado debe decidir, nosotros estamos pidiendo esto, una vez por todas tiene que decir qué tipo de transporte tiene. Nosotros hicimos un montón de propuestas, quiere cambiar el sistema, tiene que seguir el mismo sistema, lo que tienen es, y nosotros, como ya nuestra palabra siempre es demonizada, no por todo, pero en general, digo, y a veces se usa políticamente, nosotros estamos proponiendo una solución conjuntural, inmediata, y que el técnico, catedrático, costo, de la municipalidad y de la provincia de ahora es un estudio de costo, tiene que decir una cosa, en algún momento lo hicieron, y lo desestimaron porque el estudio de costo nuestro es serio, entonces las diferencias eran abismales, pero no importa, sentémonos, resolvamos este programa conjuntural, pongan los técnicos a trabajar, técnicos de la provincia, técnicos del municipio y una vez que se sabe que se blanquea, porque una vez se blanquea, se inseran que la sociedad y el poder político el costo, entre todos vamos al sistema que quieran y vemos cómo lo solventamos, acá alguien tiene que pagar lo que vale el transporte, es responsabilidad de los estados, no nos olvidemos, hablan de privados, pero yo soy un privado que a mí me regula los ingresos, por las peticiones tarifarias y por tarifa, por corte de boletos del Estado y está congelado y no es una sola variante, acá para salir de esto hace falta múltiples medidas, hace falta una decisión política, hace falta que nos sentemos a la mesa y prendemos, queremos esto, no queremos esto, queremos aquello, bueno, el costo es este, ¿cómo lo asumimos? Bien, se entiende claramente Berreta, muy amable, muchas gracias por estos minutos, que esté bien, buen día. Bueno, Clara, la respuesta de Berreta está dispuesta, dispuesto, dicen ellos, a ver el sistema que sea, pero dice, nos sentemos todos y veamos, veamos qué es lo que pasa, eso es lo que están pidiendo los empresarios del transporte y planteando. Bueno, muy bien, Indolecio, una mañana.